Cada pocas semanas o meses alguien intenta afunarme, ya sea porque juego con suscriptores de rango bajo o porque salgo de fiesta con alguien y se cree que somos amigos del alma. Pero hoy, la estupidez de la semana viene a cargo de... Este chaval. Y sí, no tengo ni idea de quién carajos es y lo tengo silenciado. Por algo será. Ayer, este muchachote, que por cierto ya ha borrado el tuit después de decir semejante estupidez, puso esto. Y mi cara fue de... ¿Qué cojones? Pero este señor, ¿qué cojones es? Obviamente, como no se vea muy bien por dónde iba el tema, ya que me enteré por alguien que le contestó a este muchachote, ya que, como ya sabéis, lo tengo silenciado y cuando alguien está silenciado, pues no te aparece lo que te diga. Me puse a ver quién era y dije, ¡hostias! Digo, si es de mi ciudad. Digo, ¡ah! El que quiere venir a visitarme y todo. Digo, pero esto no será una amenaza, ¿no? Lo digo porque, a ver, o sea, yo no sé cómo les entrará a tu club, que por cierto estás jugando, según parece, la Spain National, ¿no? Yo digo, no sé cómo les entrará a tu club que vayas amenazando a la gente o diciendo gilipolleces de la gente porque, sí, tú has querido, no sé, que Ubisoft me quitará el partner porque... ¡Wow! ¡Jugas con chistes! ¡Oh, MJ, bro! Gente, vas a aprender ya a hacer con todo esto y me dejo de editar que estoy hasta la polla, ¿vale? He editado 10 segundos de vídeo y no quiero editar más, me cago en 10. Pero bien, aquí viene esta acusación y por qué, chavales, se metió tanta tirria. Pues no sé, intuyo que hay envidia, bueno, como lo de costumbre, ¿vale? No pasa nada. Pues bien, hace cositas de lo que estoy diciendo por aquí, ¿vale? El 14 de enero, Ancestro, que es un amigo de hace muchos años, me comentó por WhatsApp. Caramelo, son el Pau y el Ken, va jugando juntos y usando cheat ambos. Y digo, mira el vídeo, digo, ¿en serio? Me pasó el esto como tal, digo, ¡hostias! Digo, vaya tela. ¿Qué es lo que hice inmediatamente? Le comenté esto a Kenva. Que me diréis, Caramelo, ¿quién es Kenva? Era un antiguo moderador mío del canal, ¿vale? ¿Y por qué digo que era un antiguo moderador mío del canal? Pues porque en el momento que pasó esto, yo dije, tío, vi el vídeo, sabía que era él, le pedí explicaciones. No me convencieron, porque la verdad que me parecía un puta mierda. Que de hecho, ahora vamos a ver esas justificaciones. Dije, lo siento mucho, pero no creo tener nada que ver con un tramposo. Y más siendo como soy, que estoy totalmente en contra de los tramposos, de los cheaters, de los que utilizan macros, de los que utilizan teclas rotón en consola, de los que hacen stream sniping. Porque sí, este amiguito de aquí, es amiguito de gente que hace stream sniping. Pero claro, eso no pasa nada, ¿vale? Eso no pasa nada. De hecho, ¿sabéis quién es amigo de este señor tan... en fin, que quiere venir a visitarme? Que por cierto, él dice que vivo en Las Baguadas. No, no vivo en Las Baguadas, ¿vale? Ojalá. ¿Por qué? Porque Las Baguadas es un barrio, bueno, un barrio, es una urbanización. Y además que, joder, es de las más exclusivas de Badajoz, ¿vale? Con decirte exclusiva, joder, que las casas ahí son de... uf. Bueno, casas, son todos chalet y en fin. Que ahí no te vas a ir a vivir de manera normal, ¿sabes? En plan, wow, ojalá, de verdad, ojalá. Pero no, no, sigue buscando, ¿vale, amigo? Pero que vamos, eso de amenazar a la gente, porque tal... Que por cierto, si os acordáis, me dice de venir a visitarme para una apuesta que perdí con él. ¿Sabes la apuesta que creo que le hice a alguien y por la cual perdí? Como justamente dije en la intro, de vez en cuando viene gente a intentar funarme. Y una de esas veces intentaron funarme porque me busteaba para llegar a Diamante. ¿Y sabéis qué es lo que estaba haciendo? Subí una partida de un directo a YouTube jugando con un suscriptor que era bronce. Pero me diréis, Carmelo, ¿pero te estabas busteando? Sí, en No Igualadas me estaba busteando. O sea, para que os veáis lo absurdamente estúpido que es esto. Le dije, a ver, digo, si eres capaz de demostrarme que me estoy busteando con suscriptores, adelante. Digo, si es así, digo, te pago el FIFA. Que el chaval, pues, sería muy fanático del FIFA, según parece, porque tal. Y te digo, creo que es a él, porque ahora mismo te digo, ni me acuerdo de su nombre. Es que, como estáis cita, que no sabe ni qué era de Babajo. Pero sí, según él, se demostró que yo me busteaba con este chaval. Que ahora mismo no me acuerdo, la verdad, porque era un suscriptor. Y además es un suscriptor, para que os lo sepáis, es un suscriptor de 45 años. Que antiguamente, bueno, antiguamente, creo que hace unas cuantas semanas que no se pasa por los directos. Pero, joder, me molaba mucho jugar con él, porque, coño, el hombre viene un rato libre, viene a verme y tal. Digo, joder, vamos a jugar juntos. Jugamos No Igualadas, jugamos Casuales. Pero esta gente es así, ¿vale? Esta gente solo quiere intentar hundirme. ¿Por qué? Porque estoy en el punto en el que ellos nunca van a llegar, ¿vale? ¿Y qué es lo que intentan hacer? Bajarme para así estar igualados. Pero es que no era aún así. Pero bueno, gente, que me voy del tema. Después de yo ver esto, gracias a Ancestro, hablé con Kemba, que como ya he dicho, era mi moderador. Además, como estáis viendo, esto es del Discord, ¿vale? Esto es Discord, en fin. Le digo, bueno, le paso esto, le puse en interrelación. Digo, me está dando la info Pau, que era el otro amigo. Digo, pero tío, si se ve claramente esa, que se ve a jugar al hack. Digo, que no hay ping sin nada. Bueno, podéis leer otra conversación de copeta, ¿vale? En fin, digo, tío. Yo ya estaba, vamos a ver, chicos, que llevo muchos años en este juego para saber quién está haciendo trampas y quién no. Y cuando es una info y tal, ¿vale? Aquí me empieza a decir que le están hackeando la cuenta, no sé qué. O hasta la polla, ¿vale? Digo, a ver, te voy a ser totalmente sincero. Lo que pienso es que me mentiste y mucho. Cuando te pregunté sobre el baneo de tu amigo, me dijiste, por cierto, aquí puedes ver las fechas, ¿vale? Que esto es el día 16. Y aquí arriba, bueno, lo habréis podido ver que era el día 14, ¿vale? Justamente el mismo día que Ancestro me dijo eso. Es decir, que no esperan ni nada, no, al mismo momento que yo lo supe, quise buscar explicaciones. Por cierto, Caramelo, entonces este chaval que te ha acusado no tiene culpa. Sí, porque el chaval no me ha preguntado. Yo tengo los MD abiertos tranquilamente, pero no, ¿por qué? Este muchacho está silenciado y si está silenciado es por algo, ¿vale? Hay gente que simplemente le gusta odiar a otros, ¿por qué? Ya sea por envidia, ya sea porque están solitos en sus casitas, en fin, ya sea porque no le hacen mucho caso. Entonces, pues, necesitan un poco de atención, ¿vale? Y os pongo un ejemplo muy claro. El mismo día que este chaval me acusó, un suscriptor vino a preguntarme, ¿y cómo lo hizo por privado? ¿Por qué? Porque obviamente no quiere decir ninguna gilipollez pública porque luego pasa lo que pasa. Yo te digo, yo soy una persona muy, muy estricta y soy súper directo. Es decir, si tú me haces algo, me da igual que no seas absolutamente nadie que viviera por ti a humillarte y es así, ¿vale? Porque a mí esta gente me da asco, ¿vale? Esta gente que intenta venir a mí a intentar conseguir algo, ya sea para intentar un dirimitar, lo siento mucho, pero no, ¿vale? Esto hace muchísimo tiempo que tendría que haberlo hecho y en este caso pongo una frase de Willy y es que si me arrepiento de algo es de no haber hecho esto mucho antes, ¿vale? No es poner a gente, de no poner el punto de mira a esta gente, ¿vale? ¿Por qué? Porque son gente que siempre van ahí tirando mierda, tirando mierda y obviamente yo nunca les he hecho caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final va generando una bola de mierda que ellos mismos se la creen y a todo el mundo que van conociendo se lo van diciendo. Entonces, como que, amigo, lo siento mucho, pero no, ¿vale? Así que a partir de ahora, cada vez que alguien venga con algunas gilipollezas de este estilo, pues, amigo, encima me aprovecharé de ti. Pero bueno, como iba diciendo, en este caso un suscriptor dice Caramelo, perdón por no molestarte, estuve viendo tu último vídeo de Rock to Diamond y me dio curiosidad por ver en qué rango rankeaste. Y se ve una cosa inusual en tu cuenta, donde un chico llamado Kemba o Gorilla Sniper fue baneado por cheating y se ve perfectamente que no jugarías con gente tramposa, pero me podrías decir que conocías a ese chico, si es amigo o un seguidor o así, si no es molestarte, claro está. Y te ajunto una foto para que lo veas. Aquí se ve obviamente, digamos, mi cuenta, ¿vale? Como, bueno, estas son las gente con las que he jugado yo. Y aquí vemos a Sniper Gorilla, que en este caso es Kemba, es mi antiguo moderador, que está en rojo, ¿por qué? Porque fue baneado, como tal. Y aquí yo se lo expliqué muy claro. Digo, sí, sí, digo, de hecho era mordedor, se llamaba Kemba, aunque en el chat luego se puso Mandinga. Jugaba mucho con él, me enteré de que se puso cheat y lo borré a todos lados, ¿por qué? Porque en el momento que yo sé que esto es cierto, obviamente no me queda otra. Porque como yo soy, no entra en mi cabeza que esté jugando con alguien que sea un tramposo, ¿vale? Que haya decidido literalmente pasarse al lado oscuro, porque es así, para hacer trampas. Pero veis cómo hay que decir las cosas, gente, que no tienes pruebas, porque realmente no tienes ninguna prueba de ello. Pues cógemelo preguntas, que no hay ningún tipo de problema. Yo contesto a todo el mundo, siempre y cuando vengas con respeto, ¿vale? Porque este muchacho, si os dais cuenta, no viene a decirme directamente que si yo jugué con un tramposo. Viene a decirme que he escuchado en tu vídeo que tal, tal, tal y me puse por indagar. Pero realmente no, el muchacho vio a ese tuit del chaval este, que en fin, está un poco por su laete. Y quiso informarse, ¿vale? Y yo fui muy claro. Digo, sí, sí, digo, de hecho era moderador, bla, bla, bla. Después de decirle todo esto a Kemba, mi ex-moderador talco, digo, pero sobre todo, claramente eres joven y la has cagada. Asúmelo, no pongas más excusas de mierda, tío. Aquí me dice, perdón para la molestia del G23 de enero. Digo, Melo, pero ¿por qué me eliminaste de amigo en un play? Digo, hola Kemba, pues es fácil, no quiero ninguna relación con ningún tramposo, la verdad. Y me diréis, ¿es que he jugado con un tramposo? No, realmente no, ¿vale? Porque yo con este muchacho, como habéis visto, había hecho en tres meses, había jugado ocho partidas con él, ¿vale? De hecho, como había dicho, era moderador, era un suscriptor más, el que tenía algo de confianza como tal. De repente un día se puso mierda. Pero obviamente cuando estaba jugando conmigo, no, no usaba trampas. Porque de hecho, tú lo veías jugar y era el típico oro promedio platino, ¿vale? Es decir, que no tenía ningún tipo de tal. Luego cuando ves este clip, que de hecho lo podemos ver por aquí, ¿vale? Te pones a verlo y claramente se ve que el tío está cheteando, ¿vale? Que por eso dije, tío, ¿qué dices? Empezó, no, es que me daban la info, luego no, es que me hackearon la cuenta, no, es que no sé qué. Este no era, ¿vale? Era justamente, digamos, a ver aquí este sledge, ¿vale? Que era como, tío, creedme que si este tío hubiera estado utilizando mierda cuando estaba jugando conmigo, me hubiera dado cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque simplemente con, joder, llevo ¿cuántos? ¿Seis años, siete años en este juego? Ya lo veis muchas veces en los vídeos. Simplemente con ver un pequeño movimiento, de mirar raro hacia X posición, ya sé si llevas mierda o no. Pero tal cual, ya solamente con esto que te pones a apuntar a gente contrario. Obviamente. ¿Qué culpa tengo yo de que gente a la que confío luego haga trampas o se meta tal? Pues igual, a ver si os creéis, gente, que la gente que ha sido hater mía no ha sido suscriptora. Porque sí, muchos de estos haters, muchos han sido seguidores, muchos han visto los vídeos de los primeros y muchos han sido suscriptores de mi canal de Twitch. ¡De pago! ¿Es mi culpa que ahora sea unos medio mierdas? Pues obviamente no, pero igual que esto, ¿cuál tengo yo de que este tío se meta mierda? Pues más de lo mismo. Ahora, tranquilo, que como he dicho, si tú querías en este caso que yo perdiese el partner de Ubisoft, yo hablaré con Wigger para que intente hacer lo mismo. ¿Vale? Ya que, en fin, me parece un poco de cara duro, un poco de sinvergüenza, sinceramente, que tengo los MD abiertos. Todo el mundo puede hablar conmigo prácticamente en Twitter sin ni siquiera seguirme. Y encima para que vengas a decir gilipollez y encima vengas a querer amenazarme. ¿Vale? Porque es así. Amigo, lo siento mucho, pero te equivocaste. Y por si hay algún tipo de duda para Wigger del tema de amenazas y tal, estoy en su Twitter. ¿Vale? Mira, puedo recargar la página, ¿vale? Ves a ver que esté su Twitter. ¿Vale? Vamos a Twitter y respuestas. Él, obviamente, ha eliminado el mensaje principal, pero, bueno, se ve claramente para aquí. ¿Vale? Dice, vamos a tener que ir a Baguadax a que suelte la apuesta que perdió de 70 pavos. Pero, entonces, nunca me demostró. Te lo digo, porque, a ver, también te digo, lo tengo silenciado y no sé qué coño me mostró. Pero, si te digo la verdad, si soy yo la persona que te digo a hacer una apuesta porque está tan seguro de que no hace trampas, de que no se gusta con nadie, tampoco vas a poder demostrar mucho. ¿Sabes? Porque, ¿quién va a conocerme más que yo? Tú ya te digo yo que no. ¿Vale? Porque, para decir, dice que vivo, joder, las Baguadas. Ya me jodería, ¿eh? Te digo, ya me gustaría porque es el sitio más exclusivo, literalmente, de Badajoz. Donde, literalmente, es esto que estáis viendo aquí. ¿Vale? Que es, pues, joder, pues, ya me jodería, ¿sabes? En fin, de 300.000 euros, 400.000 euros, 500.000 pavos, hay casas hasta de un millón de euros. Pero, bueno, en fin, la verdad es que, no, vengo una familia humilde y, por desgracia, no, no tenemos ninguna casa en herencia de por allí, la verdad. Así que, no, lo siento mucho. Vale, siento mucho haberte decisionado, pero, no, no. Sorry. En fin, gente, que para la próxima semana, cuando haya otro intento de funa de este mismo calibre, porque suelen ser todas así, te digo. Yo no soy una persona perfecta, tengo muchos defectos. Ahora bien, si vienes a acusarme de algo, al menos hazlo con pruebas, ¿vale? Al menos dime que es cierto. Al menos dime que, joder, es que ya todas las partidas, es que desde hace muchos años, todo lo que juego de R6, lo juego en directo. Es decir, que todo lo que yo hago es público, ¿vale? Es decir, si tú estás viendo como yo juego con un tramposo, es tan fácil como irte literalmente a mi Twitch, es que es público. O sea, encima lo puede ver todo el mundo. Te vas a los vídeos y puedes ver si yo he jugado con un tramposo o no, ¿vale? Y puedes ver, porque está todo por aquí, cuándo ha sido la última vez que yo he jugado con él, ¿vale? Porque es que desde que pasó esto, yo se lo comenté, el día 14 de enero, que ojito, estamos a día 22 de marzo, lo borré de todos lados. Porque es así, ¿vale? O sea, tenéis todo esto público. Aquí tengo todas las veces que he jugado de R6 porque siempre lo hago público, siempre lo hago públicamente. ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada que no sea así. Porque hay unas mierdas de comunidad en la cual si yo hago algo que ya es algo raro para ellos, como por ejemplo, yo he llegado a diamante en solitario. Es decir, yo he llegado a diamante con cuentas jugando en solo Q, es decir, jugando yo solo. Pero eso a esta gente no le interesa. Ellos siempre van a decir que eres un busteado, ¿por qué? Porque de otra manera no van a poder hacer nada. Es decir, solo les queda difamarme porque no les queda hacer otra cosa que esa. Bueno, difamarme y obviamente quedarse en ridículo porque es que siempre ocurre lo mismo. Y yo lo digo, no soy perfecto, pero tampoco soy gilipollas, ¿vale? ¿Por qué crees que desde hace tantísimo tiempo no juego a Ranked? Aparte del tema del stream sniping por no sé qué. Porque yo no puedo jugar a Ranked como cuenta principal porque en el momento que yo juego con suscriptores, que antes lo hacía muchísimo, en el momento que yo juego con suscriptores, ya estos atontados me dicen que yo estoy busteándome con ellos. Es en plan, ¿qué sentido tiene, tío? Pero es así, ¿vale? No hay implicación y en fin, esto pasa literalmente cada, cada, cada. No hay menos, pero ya sabéis que el mundo de Twitter, Twitter es una basura porque la gente literalmente puede decir lo que le dé la gana y no pasa absolutamente nada. De hecho, lo malo prevalece antes que lo bueno. Nunca he querido traer eso al YouTube, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Me he cansado, gente. Sinceramente, me he cansado. Y por cierto, ya está. Dejamos todo este temita al lado. Ayer estuve entrenando un poquito aquí de pechito, ¿vale? Que ya estoy todos estos días haciendo un poco de rutina de entrenamiento, un poco de gimnasio en directo, ¿vale? Ayer estuvimos con la rutina de pecho. Pero bueno, ya está. Dejamos esto a un lado. Amigo, ¿qué por cierto eras? ¿Cómo te llamabas? Vale, este era tu equipo. Rubén o Raúl. Algo eso era. Raúl, amigo, si quieres intentar difamarme, al menos a lo bien. Vale, ten pruebas y tal. Porque si no vas a hacer el ridículo, ¿vale? Y llevan años intentando hacer algo contra mía. Y siempre ha pasado lo mismo. Gente, perdón por el tostón de hoy, pero bueno, ahora creo que más es necesario porque siempre hay este tipo de gente, vamos a decir así, por la zona. Pero bueno, el camino estará con piedras. Algunas un poco así chiquitillas y tal y no queda otra. Algunas serán también grandes. Pero al final, la meta recompensará, mi gente. Un placer y todo esfuerzo tiene su recompensa. Y llevo años con toda esta recompensa viniendo detrás. Y aunque muchos le llamen, no es que tuviste suerte. Sí, sí, la suerte es haber trabajado durante seis años seguidos aquí mientras que tú te vas a saber haciendo qué, mi gente. Un placer en un buen siguiente vídeo con más y mejor. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!